Ahora vamos a ver, además de las cunetas y canales, otros dispositivos de drenaje que también se utilizan para la evacuación de aguas de un aeropuerto. Por ejemplo, un sumidero. Un sumidero es este dispositivo que está formado por unas rejas y bajo de las cuales hay unas tuberías enterradas que también permiten recoger el agua de la lluvia que se infiltra por dentro de las rejas y se evacuada por la tubería hacia el exterior. Entonces, cuando se trata de un dispositivo de vertido directo en el caso de los puentes se denomina inbornal, aunque a veces también el sumidero pues por ampliación del lenguaje pues también se llama inbornal, pero en realidad lo de arriba es un sumidero, inbornal sólo sería en el caso de los puentes. Vale, también hay otros tipos de sumidero en las ciudades como los laterales de bordillo o de otro tipo horizontal en medianas o en zonas urbanas con una rejilla superior similares a los que hemos visto del aeropuerto. A veces combinamos dos tipos, de tipo lateral y de tipo del suelo, de tipo horizontal y de tipo lateral, en el caso mixto es este de aquí. Uy, se está rayando, vale. Y luego de tipo continuo pues sería pues como poner una tubería ya a lo largo de toda la longitud. Este es otro, este sería lateral y horizontal, también este es del aeropuerto de Castellón, vemos la calle rodaje al fondo y como ese sumidero recoge las aguas de la lluvia también. Entonces, para ver cómo se calcula el agua que recoge un sumidero, pues depende si es lateral o horizontal, hay diferentes fórmulas que podemos utilizar, pero bueno, en el caso de clase no los vamos a utilizar porque no diseñaremos sumideros, sino sólo canales de sección abierta. Pero que sepáis que también está, se puede calcular los sumideros, vale. También cuando tenemos que la rasante está inclinada, la capacidad de desagüe se ve mermada y hay que multiplicar por un coeficiente que es esta fórmula de aquí. Vale. Esto sería otra foto y luego ya pasamos a las obras transversales del desagüe, que también hemos dicho que no van a entrar pero que sepáis que existen, las podéis ver muchas veces en una carretera hidráulica y imaginar qué sección tiene este marco de hormigón con sus aletas correspondientes. También ha sido calculado aplicando una serie de criterios hidráulicos y es importante tener en cuenta las dimensiones, la posición, la pendiente, entrada y salida del agua, etcétera. Otro tipo sería una obra de drenaje transversal con una sección circular como esa que vemos ahí y también se coloca una serie de losa en la parte de abajo para evitar la erosión tanto en las entradas como en las salidas. La norma también establece en pequeñas obras de paso pues otro tipo de drenajes, obras de desagüe como pozos, alcantarillas, pontones, etcétera. Vale, entonces la norma también indica que hay que evitar que las aguas rebasen la carretera y entonces pues se suelen hacer con periodos de 25 años. periodos de retorno. ¿Cómo se determina? Pues más o menos se puede ver las obras de drenaje existentes viejas en esa obra lineal, ver qué sección tienen, aplicar la fórmula de Talbot o también pues usar fórmulas pues de obtención de caudal como las que hemos visto. La fórmula de Talbot es una fórmula muy sencilla que relaciona a la sección del desagüe por la sección del desagüe que necesito dimensional es igual a k por a elevado a tres cuartos. Entonces según el tipo de terreno tendremos una k diferente y el área será la superficie en hectáreas de la cuenca aportadora. Con sólo esa simple fórmula podríamos sacar la sección transversal del desagüe. O ya irnos a la fórmula de Manning-Strickler como en el caso de las canales de sección abierta con todos estos valores que relaciona sección con coeficiente Manning, con radio hidráulico y con la pendiente de la tubería. Luego también es importante que dentro del drenaje transversal los tiempos de concentración serán suma de el tiempo que tarda la gota de agua en llegar desde el punto más alejado de la ladera hasta el punto desagüe y luego el tiempo de recorrido en cunetas. ¿De acuerdo? Porque si nosotros tenemos una obra transversal en este punto queremos ver el tiempo de concentración cuando en la entrada de la obra transversal. Entonces no sólo hay que sumar el tiempo de concentración de la ladera sino también el recorrido que ha hecho por las cunetas. Por ese motivo se suman los dos tiempos de concentración. Aquí diferentes secciones de obras transversales pueden ser perpendiculares al eje, sería lo deseable, pero a veces no es así. A veces hay que seguir el cauce natural que vamos a interrumpir con nuestra obra longitudinal y aunque se ha inclinado al eje pues mantener ese cauce natural de las aguas. Otras veces pues si es un cauce con muchos meandros pues se puede simplificar de la manera que tenéis en el dibujo. O también los cambios bruscos nunca son recomendables ¿vale? porque si tuviéramos que hacer una obra de naranja con un ángulo recto se puede producir el efecto de la fuerza centrífuga del agua y entonces habría que poner un refuerzo, un dado de hormigón para evitar en ese codo de 90 grados que la fuerza del agua pues nos reviente esa tubería ¿no? y siempre en los codos se ponen dados de hormigón para reforzar esa, eso para compensar esa fuerza del agua. Vale, entonces también tenemos en cuenta la longitud de las obras de drenaje transversales. Si están bajo una carretera de sección 10 pues pueden tener pues 15 metros ¿no? y eso va también en proporción con las dimensiones que tengan ¿no? la longitud y la obra de drenaje, la longitud y la mínima dimensión. Hay que tener en cuenta también pues que al aumento, al entrar estamos constriñendo un poco la sección, se produce un aumento de la velocidad y hay que tener en cuenta que también pues que hay una pendiente crítica y todos estos cálculos en las obras de drenaje transversal. Bien, también es importante que las bocas de entrada sean acampanadas, ya lo hemos visto este dibujo antes, y pues unas bocas que sean como una prolongación de la obra de drenaje para evitar ahí el embalse. Y la corriente pues eso, debe salir y entrar en línea recta lo más posible. Deben ser de hormigón armado, vale, recordar que estas obras de aquí, aunque las vemos así solo con hormigón, ese hormigón tiene unas armaduras de acero que ha sido calculado para resistir los empujes hidráulicos del agua. Y pues resisten todas las flexiones, los empujes, etcétera. Y entonces también tenemos que la instrucción 5 2 IC nos marca un diámetro mínimo del hormigón según la longitud. Igual que en las obras cuadradas, había una mínima dimensión según la longitud, pues también habrá un mínimo diámetro del hormigón. Y con esto ya terminamos la sección de drenaje y la semana que viene es cuando veremos los problemas en las cuales vosotros debéis ser capaces de calcular qué caudal va a afectar a vuestro aeropuerto y con qué dispositivo de drenaje podréis encauzar esas aguas y sacarlas fuera y tener un aeropuerto sin ningún tipo de problema de drenaje. Gracias.